Hola saltarines Bienvenidos una vez más a saltando la dieta Hoy es sábado por lo que nos toca preparar una receta Nuestro robot mambo de CECOTEC Y la receta que vamos a hacer hoy son unas riquísimas empanadillas de pollo y champiñones Que es uno de los rellenos que más nos gustan en casa Así que si a ti también te gusta la idea Quédate a ver el vídeo que enseguida empezamos con la preparación de la receta Pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales Que las tienes abajo en la cajita de información Sobre todo en Instagram que es saltando barra baja la dieta Porque por ahí serás el primero en enterarte de cuando he subido receta También ahí hago recetas distintas a las de Youtube Tanto en las historias como en las fotos y en IGTV Hago unboxings de cosas que me llegan como mambo de CECOTEC Y de vez en cuando sorteos Y también tengo un Instagram con recetas un poquitillo más saludables Que se llama hoy no me salto la dieta Y ahora si vamos a aprender a hacer las empanadillas de pollo y champiñones La lista completa de ingredientes para unas 12 empanadillas de tamaño grande Os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo Lo primero que haremos será echar al vaso en el que tendremos puesta la cuchara mambo mix 180 gramos de aceite de oliva Mejor si es virgen extra porque le da un sabor espectacular a la masa También 180 gramos de caldo de pollo o vino blanco Yo en este caso estoy usando vino blanco Y 600 gramos de harina de repostería Tiene que ser ese tipo de harina Aunque si no tenéis podéis utilizar la de trigo común También le vamos a añadir una cucharadita de sal Vamos a poner la tapa de nuestra mambo con el cubilete bien encajado Y ahora vamos a amasar esta masa programando un minuto a velocidad 3 Pasado el tiempo vamos a sacar la masa de la mambo La vamos a hacer una bola y la vamos a envolver en papel film transparente Cerrándola bien Y vamos a dejar que repose durante una hora Mientras lo que vamos a hacer es lavar nuestra mambo Y vamos a pasar a hacer el relleno mientras reposa nuestra masa Una vez que hayamos lavado el vaso de nuestra mambo Vamos a poner en él esta vez las cuchillas para preparar el relleno Y dentro vamos a echar 30 gramos de aceite de oliva También vamos a poner media cebolla Y unos 6 champiñones grandes cortados en trozos Y la media cebolla también la pondremos cortada en cuartos Ponemos la tapa de nuestra mambo con el cubilete bien encajado Y vamos a picar todo este contenido Dando dos golpes de turbo de aproximadamente 2 segundos cada uno Pasado el tiempo En caso de que vuestra mambo sea de las que el cubilete no tiene salida de vapor Lo giraréis para que tan solo quede apoyado y no encajado del todo Si tiene salida de vapor lo podéis dejar como está Y vamos a sofreírlo programando 6 minutos Velocidad 1, temperatura de 120 grados Y bajaremos la potencia calorífica al 6 Pasado el tiempo opcionalmente le vamos a añadir unos 80 gramos de bacon en tira Si el bacon no os gusta podéis omitirlo perfectamente A mi es que me encanta la combinación Y me parece que le da un toque de sabor muy rico También vamos a añadir 300 gramos de pechuga de pollo Que tendremos cortada en cuadraditos pequeñitos Como estáis viendo en la imagen Ahora le vamos a echar un poco de sal al gusto Y también pimienta negra como os digo siempre Mejor si es recién molida Y vamos a poner nuevamente la tapa de nuestra mambo Con el cubilete bien encajado si tiene salida de vapor Y si es de los que no tenían salida de vapor lo dejaremos tan solo apoyado Para que no se haga un efecto de olla presión Para que salga bien el vapor Ahora vamos a programar 10 minutos Velocidad 1 Temperatura de 120 grados Y bajaremos la potencia calorífica en esta ocasión al 5 Pasado el tiempo vamos a pasar el contenido de la jarra a un bol Y vamos a añadirle 100 gramos de queso mozzarella rallado Con ayuda de un tenedor lo vamos a ir mezclando todo muy bien Y como el contenido todavía está algo caliente El queso se irá derritiendo y mezclando todavía mejor Una vez que lo hayamos mezclado También vamos a poner una cucharada de queso tipo crema Para darle todavía una jugosidad extra a este relleno Y también para que se unifique todo mucho mejor Ahora vamos a dejar que temple hasta que termine el tiempo de reposo de la masa Vamos después a coger pequeñas porciones de masa Y hacer una bola con ellas Y vamos a estirarlas en forma más o menos redondeada No hace falta que sea perfecta Con ayuda de un rodillo Yo hice la masa bastante grande O sea lo que es la empanadilla bastante grande Pero si la queréis hacer más pequeña Tan solo tenéis que coger una porción un poco más pequeña de masa Una vez que tengamos la masa bien estirada Para que no nos quede muy gorda la empanadilla Vamos a ir poniéndole unas cucharaditas de relleno Para el tamaño del que yo hice las empanadillas Llevan aproximadamente dos cucharaditas bien colmadas de relleno Ponemos este relleno hacia uno de los bordes de la masa Y con el otro borde la cerramos dándole forma de media luna Ahora vamos a sellarlo dándole pequeños pellizcos Al borde en el que se juntan los dos extremos de la masa Para que no nos abra en el horno Así que vamos a ir como veis retorciendo un poquito ese borde Para que quede perfectamente sellado Una vez que lo tengamos sellado Podemos hacer dos cosas Freírlas o hacerlas al horno A mi me gusta más hacerlas al horno Y si os salen muchas podéis congelarlas Para freírlas u hornearlas más adelante Yo las pongo en la bandeja del horno Y en este caso no las he pintado de huevo Pero si queréis que queden bien doraditas Las pintaréis de huevo Y las hornearemos con el horno precalentado a 200 grados Con calor arriba y abajo Las hornearemos aproximadamente 30 minutos A esa temperatura o hasta que veamos Que la masa se ha dorado ligeramente Y que está bien hecha Después ya podemos comerlas tanto calientes Como templadas o frías La verdad es que están riquísimas Esta masa y este relleno a mi me encantan Así que no dudéis en probarlas Porque es una receta muy rica Perfecta para toda la familia ¿Qué te ha parecido esta receta de empanadillas de pollo y champiñones hechas en mambo? Ya visteis lo facilísimas que fueron de hacer Así que no tenéis excusa para prepararlas Y si te ha gustado no olvides dar me gusta Suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo Si aún no lo has hecho Y activa la campanita si quieres que youtube te avise Cada vez que yo suba un nuevo vídeo También recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales Que están todas abajo en la cajita de información Y que tienes esta receta y todas las demás En mi blog www.saltandoladieta.com Nos vemos el martes con una nueva videoreceta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!